Gracias a la diputada y a Silvia por la iniciativa, vamos a seguir participando, creemos que es muy importante esto, así que muchas gracias. Respecto a esto de que todos podemos hacer leyes, podemos dar fe, desde la ONG Conciencia Solidaria venimos trabajando fuertemente desde hace mucho tiempo, hemos colaborado para que se reapruebe la ley de glaciares que había sido vetada, tuvimos que salir a los medios a explicar cuáles eran las diferencias entre la ley clonada, igual a la vetada, presentada por Bonasso, respecto de la de Filmus que proponía algo completamente diferente, hasta que se unificó en lo que realmente era correcto, así que ahí tuvimos una tarea en cada despacho, con cada senador, con cada diputado, incluso haciendo recomendaciones sobre qué aspectos debía cumplir la nueva ley de glaciares. También podemos decir lo mismo sobre el proyecto de ley que en este momento hay presentado en Senado, para que se prohíba en toda la Argentina la mega minería a cielo abierto y la minería de radiactivos, es decir, la minería de uranio y de torio, que es una minería completamente perjudicial y de la cual hay que hablar y que hay que prohibir, porque le tenemos que decir que no al plan nuclear argentino, le tenemos que decir no a las centrales nucleares, no a la guerra y el comienzo de todo eso es la minería nuclear, así que tenemos que prohibir en toda la Argentina la mega minería a cielo abierto y la minería de radiactivos, que en el proyecto presentado por el Senado de Artaza, al cual hemos asustado aproximadamente 8 meses para la redacción, prohíbe en la misma ley. En cambio los diputados riojanos, Julio César Martínez y la diputada Inés Grisuela y Doria, lo que hicieron a comienzos de este año fue presentar el proyecto dividido en dos. Por un lado presentaron lo que prohíbe mega minería y por otro lado lo que prohíbe minería nuclear, pero contemplando los mismos aspectos que contempla el proyecto de ley presentado por el Senado de Artaza. Por ejemplo, que incluye penas. Este proyecto de ley incluye penas y esto es muy importante para que no quede solo en algo discursivo. Acá es muy puntual, hay penas que incluso no solo recaen sobre las empresas que no se adecúen, es decir, que no cesen sus actividades o que adecúen sus actividades a lo que propone la ley, es decir, a la prohibición del uso de tóxicos, por ejemplo. No solo recae sobre esas personas las penas, sino también sobre los funcionarios públicos. Estamos atacando directamente ahora también con un proyecto de ley a la connivencia político-empresarial-judicial que tan fuertemente denunciamos en las acciones en la calle, en los medios de comunicación. Les voy a leer el artículo 12 que dice lo siguiente. Cuando los hechos mencionados en los artículos anteriores sean denunciados y el funcionario público que la reciba, como ya ocurrió varias veces, agregamos, no formule la debida denuncia penal ante la autoridad judicial que corresponda, se le aplicará la misma pena como al autor, o sea, a los empresarios, a los propietarios, a los concesionarios, de acuerdo a los artículos que le corresponda aplicar. Ello sin perjuicio de las actuaciones administrativas que correspondan contra las personas denunciadas. Porque acá estamos contemplando denuncias, penas administrativas, multas que equivalen, por ejemplo, a 10.000 sueldos mínimos de la administración pública y también penas penales. Prisión de 3 a 10 años al que utilizando los minerales y sustancias a las que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Si el hecho fue seguido de la enfermedad y muerte de alguna persona, la pena será de 10 a 25 años de reclusión o prisión. También hay otro artículo que habla cuando los hechos son ocasionados por imprudencia o negligencia o impericia y en ese caso la pena es prisión de un mes a dos años, es decir, disminuye. Si en cambio, de todos modos, a pesar de la impericia, resultar en enfermedad o muerte de alguna persona, la pena será la que se establece en el artículo anterior. Todo esto está para revisar, está para que se discuta, es el proyecto que nosotros presentamos, que acompañamos, pero que pedimos por favor, se lea, se estudia, se debate en las comisiones, que cumpla lo que tiene que cumplir todo proceso para que sea ley. Ya la presión social hizo que este proyecto de ley exista. Como decimos siempre, las leyes vienen después de que los movimientos sociales existen, presionan, piden. Porque si no, lo que prevalece es la connivencia político-empresarial, lamentablemente, en este sistema imperante mundial. Así que gracias a la presión ciudadana, que también el compañero catamarqueño bien señaló, gracias a la resistencia de cada localidad y nosotros podemos decir que hemos acompañado a las localidades, estuvimos en Andalgará más de 10 veces, en Belén, en Famatina, y conocemos por haber estado en el territorio. Desde que nos constituimos como asamblea, como ONG, humildemente, hace poco tiempo, hace cuatro años aproximadamente, nos dimos esa tarea y esa responsabilidad de sentir que teníamos que ir a las localidades y ayudar a difundir. Y así es lo que estamos haciendo. Y también haciéndolo en donde vivimos nosotros. En nuestro caso particular es Capital, entonces haciendo la presión sobre lo que acá tenemos al lado, que es el Congreso, con acciones que venimos y nos están viendo aproximadamente cada 15 días, lo hemos hecho para que se encamine la ley de glaciares y ahora lo estamos haciendo para esta ley. Bueno, por último, una cosita para terminar, comentarles que el 11 vamos a estar en el obelisco, diciéndole basta ya a la mega minería y a la minería de reactivos y basta ya a la represión, así que los invitamos a todos a venir y a adherir el viernes 11, este viernes a las 19 horas y por otro lado eso también va a estar replicado en diferentes puntos del país con la misma consigna. Y también otra actividad que estamos haciendo con los compañeros de Tierra y Dignidad que están acá en Buenos Aires pero son del movimiento peruano, que para decirle no al proyecto Conga, va a haber una movilización. Es importante decir esto porque sabemos que Perú está terriblemente afectada por este saqueo, por la mega minería como uno de los peores, o el peor país latinoamericano en este sentido. Así que miércoles 23 de mayo a las 16 horas estaremos acompañando esta movilización por el nuevo proyecto Conga a las 16 horas en la Embajada de Perú. Y también el tema de difundir, como hablábamos Silvia el sábado, que para eso se hizo la actividad, la cumbre de los pueblos para la justicia social y ambiental en Río, ya que mientras que los gobiernos van a estar negociando cómo entregarnos o cómo entregarnos disfrazadamente, en vez de dos días, más de seis días, siete días, van a estar los pueblos reunidos, reclamando la plataforma que cada país lleve, el programa que cada país lleve de lo que realmente necesitamos. Y lo que estuvimos hablando, varias organizaciones reunidas el sábado, también convocadas acá por Silvia, por la diputada, Donda, es que necesitamos decir que en Argentina no queremos mega minería, que no queremos la profundización del plan nuclear, que le decimos no a la energía nuclear, no a los agronegocios, no a la sojización, y de la mano de esto también le decimos que no a la represión que se está vehiculizando a través de la ley antiterrorista, le decimos que no a la intervención de más bases militares estadounidenses, como por ejemplo la que está en Chaco, con la excusa de la ayuda humanitaria, que en definitiva lo único que están haciendo es apropiándose cada vez más y más fuerte del territorio y de nuestros acuíferos. Así que por todo esto agradecemos acá la participación y vamos a seguir participando. ¡Suscríbete!